Con ustedes, el huracán bailable, ¡Santa Feria! Escuchas en vivo a Santa Feria, es el Crash Power Music en vivo por los 40. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No vuelvas más, ya no es necesario! Ya no me importas, ya te he borrado, seré más feliz en la avenida de Coquit Prefiero andar solo, que mal acompañado, prefiero andar solo, que mal acompañado Ay corazón de mi vida, te marchaste de noche y volviste de día Ay corazón de mi vida, te marchaste de noche y volviste de día Que vuelas lento, sonido del fulento, se escuchará mi canto, va a llegar de mi canto Y bailaremos juntos, en la ruta del cerro, donde me mandó ella, solo tu bella Y ahora sí, porque este es el sonido que te gusta, solo para ti, Mauricio Ese mismo, ¿quién más va a ser? No vuelvas más, ya no es necesario, ya no me importas, ya te he borrado, seré más feliz Y la avenida de Coquit Prefiero andar solo, que mal acompañado Prefiero andar solo, que mal acompañado Y sabroso, que mal acompañado Y sabroso, que mal acompañado Si hay corazón de mi vida, te marchaste de noche y volviste de día Hay corazón de mi vida, te marchaste de noche y volviste de día En tus oídos, la cumbia casera de Santa Feria en el Cratch Power Music 2017 Es el Cratch Power Music en vivo por los 40 No quiero saber lo que va a pasar Si brome la tele los lunes puede ser fatal Tampoco esperar, no sé la verdad Mirando a la calle todo puede ser real No quiero saber lo que va a pasar Si brome la tele los lunes puede ser fatal Tampoco esperar, no sé la verdad Mirando a la calle todo puede ser real Y si yo quiero un cambio, no puedo esperar Y acostarme en la cama tiradito en el sofá Tengo que empezar por mi debilidad Saber lo malo y bueno y el efecto que tendrá Saber lo malo y bueno y el efecto que tendrá Mueva, mueva, mueva la cadera la noche entera Música ¡Mauri! ¿Qué dijo Mauri Jovila? ¡Muito cubia! Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién pasará? ¿Dónde está el control de mi televisor? ¿Dónde está el control de mi cabeza, por favor? Y no quiero saber lo que va a pasar Si perder la tele un lunes me puede matar Y si yo quiero un cambio no puedo esperar Y acostado en la cama tiradito en el sofá Tengo que empezar por mi debilidad Saber lo malo y bueno y el efecto que tendrá Saber lo que se quema y el surrechino, mi guacho Estamos transmitiendo para todo Chile el Crash Power Music Desde el velódromo del Estadio Nacional por los 40 Tu querer chinita para dejarte de amar Negrita voy a tomar Y quiero que al morir en tus ojos No lloren por este amor No lloren por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar de todo pa' olvidar Y ahora sí, cuando los cebolleros presenten todo dice Quería cumpia casera, Santa Feria Quería cumpia casera, Santa Feria Y pa' que para mueva, mueva la cadera Es el Crash Power Music en vivo por los 40 Y ocultando una pena Agonizan la vereda La lluvia afuera me espera Para mentirme otra vez Que me amaras toda la vida Y contigo amaneceré Se me desgarra el alma Ya se pudieron los sueños El corazón ya no canta Te lloras por un consuelo Te rogué que te quedaras Con lo que llego acá adentro Chinita, si tú no vuelves Me dispongo a ir al infierno No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia, calma el corazón Me echo inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia, calma el corazón Me echo inmune a la desilusión Si la ves preguntando por mí Me dice que estoy bien Aunque no sea verdad Yo le devolveré todo lo que dejo acá Que ya no se preocupe más Por mí Maldito La monotonía, costumbre del querer La nostalgia me abraza lo que nunca valore Por eso voy a tomar Veneno para olvidarte Darte, darte y solo darte No he podido tomar veneno para olvidarte ¡Cumbia! ¡Evacinar la noche entera! No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia, calma el corazón Me echo inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer Menos olvidaré la traición La sustancia, calma el corazón Me echo inmune a la desilusión No he podido olvidar tu querer, menos olvidaré la traición La sustancia calma el corazón, me echó el muro a la desinocción No he podido olvidar tu querer ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Mayamar! ¿Sigues escuchando a Santa Feria, la cumbia casera, Carlos Cuarenta? ¡Mueva la cadera la noche entera! ¡Sabrosiento con Santa Feria, mamita! ¡Mueva la cadera la noche entera! Llegué a la casa de Xiomara ¡¿Y qué pasó?! ¡Y el mar no se ve en el frente! Me golpeo la puerta, sale su gente Su caída me dice, que pronto me vaya Después de tanto insistir Me recibe en su jardín Yo invito a Teomara a pasear por otro lado a la playa Que olvide los problemas y te traiga su mente ¿Cómo dice el marido? Tirada en la playa, vos, haciendo nada Tirada en la playa, vos, haciendo nada Tirada en la playa, vos, haciendo nada Tirada en la playa Escuchas en vivo a Santa Feria Es el Crash Power Music en vivo por los 40 Con 10 gramitos de alegría Y no me niegues el placer Te gusta mi oferta No lo pienses dos veces Para que luego vayas Como nunca y por siempre Tu sonrisa madurina De algo me quieres convencer Y entrégame tu fuerza Para seguir de frente Tu beso a mí está tarde Que libera mi mente Tirada en la playa No creo que anda en soledad Tirada en la playa, vos, haciendo nada Tirada en la playa No creo que anda en soledad Si me tienes aquí contigo Soy tu hermosa propiedad Tus besos son mi cariño ¿Qué pasa? Tirado en la playa voy Haciendo nada el huracán Tirado en la playa Haciendo nada Tirado en la playa voy Haciendo nada Tirado en la playa Sabes chiquilla que eres la única en mi vida Tirado en la playa ¿Qué tal contigo todo el día? Yo nunca me aborrería Tirado en la playa Es un regalo distinto Es un regalo diferente Tengo para ti My darling Darling Ven mami Tirado en la playa Vamos a dar una vuelta a la calle Era lo mismo Si hacemos ñaña Mañaña Con Xiomara en la playa Seguimos con toda la fiesta de Santa Feria por los 40 en el crash Power Music Todo con la mano viene arriba Tanto 1.7 Crush Power Music 2017 Solo de los 40 ¿Quién era la cumplea casera? ¿Quién era la cumplea casera? ¡Santa Feria! Y pa que vuelva la cadera Marzo, buquetazo que sacaron, oye Papi, papi, papi deja de fumar, porque cuando sea grande un cáncer te va a dar y como dice Papi, papi, papi deja de fumar, porque cuando sea grande un cáncer te va a dar No se escucha, no se huele, 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 no se huele Hay uno verdecito como el sol, y uno verdecito como el mototrin Y pa' volar tan algo como una beauty airline, como el Robin Hood Se huevo no huela, a ver igual Pascual Se huevo no huela, ver igual Pascual Se huevo no huela, pero puta que fuma Se huevo no huela, ver igual Pascual En esta gran fiesta pachanguera llamada Cratch Power Music Están escuchando a Santa Fe ya Diez años de éxitos a través de los 40 Pachaneando el obrero, el carpintero Y el ropaventero, el ropaventero Los hechas de la garra y los de abajo Los del ranger y tricolor de paine El obrero, el carpintero, el cartonero Y el ropaventero, así que esta gato no fue lo que pasó Un obrero guacho, uno de aquellos, uno pa' gozar Hay uno verdecito como el sol Y uno verdecito como el monstruo tré Y pa' volar tan alto como un avión de pillera Pa' volar tan alto como el robinfo Me extraña montaraña, a mi hijo el Pascual Aunque yo siento mosca, usted no me reconozca Así que papi, 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 deja de jugarla Porque cuando sea grande, nunca se le va a dar Si papi, 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 papi Y cuando la mano viene arriba, se va pa' allá Pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Y si te gusta tomar Seguimos, seguimos Hasta el domingo Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Tomando alcohol Y olvidar los momentos malos que viví Ella, mi boteo no lo mojera Ella es el ritmo que te ve Ha sido los días más duros que me ha tocado vivir Desde que me te marchaste, todo me duele Tomo para no pensar Vengo para no acordarme De cómo se me quema el alma cuando tú te vas Y he dejado todo igual por si un día regresas Si la vida me ayuda un poco y te trae de vuelta Aunque no te esté importando Lleva nuestro se acabando Me pago la pena solo y me miro de acá Voy a olvidarme de ti Tomando alcohol Ahogando la maldita angustia en la botella Voy a olvidarme de ti Tomando alcohol Y olvidar los momentos malos que viví Con ella, con ella Y la borracha, y la borracha con las palmas La borracha, la borracha con las palmas arriba Y una vez más esperando por mí Mirando hasta los ojos creyendo que eres el fin Una vez más mirando mi orgullo al suelo Pero ya me cansé de no ser yo Desde el amor sin condición y de pensar todo el día Es lo que dirán tus amigos, tu familia Ya no me quieren ver más acá Acá en el crack Voy a olvidarme de ti Tomando alcohol Ahogando la maldita angustia en la botella Voy a olvidarme de ti Tomando alcohol Y olvidar los momentos malos que viví en ella Voy a olvidarme de ti Tomando alcohol Tomando alcohol Tomando alcohol Tomando alcohol Tomando Cratch Uy, Santa Paz con una bebida, ¿no? No le han regalado nada, parece Sigue el show de Santa Feria en este Cratch Power Music 2017 Y lo escuchás a través de los 40 Que lo está pasando muy bien Siempre es la gente, el pueblo Usted y nosotros Los que hacemos que este país se levante Angelini Y los mates Que se vayan del país Para ellos, para el sur de Chile, piensa en mí El asiento 1.7 Escuchas en vivo el Cratch Power Music 2017 Los 40 Radio Oficial Dime, sé por qué yo pensé a él No, 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 no Sabes que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no le hables a él No llores por él, panchita Llora por mí Deja el teléfono, cabra Todos los cubieros con las palmas arriba Todas las cubieras con las palmas arriba Y arriba, arriba Y vamos a vacinar Y va, y va, y va Puro movimiento, cadera, mamita Sabe que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Hoy día, sábado en la noche Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Y las palmitas vienen arriba, hacemos palmas Y las manitas vienen arriba, hacemos palmas Y las palmas arriba Y mueva, mueva, mueva lo que trajo Mueva la cadera Tremenda presentación de Santa Feria Y esta fiesta sigue porque estamos haciendo el Crash Power Music por los 40 Desde el Velódromo del Estadio Nacional Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Al loco Roque! ¡Con cariño, mi hermano! ¡Vamos, gancho! ¡Dale, dale, 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 dale voy! ¡Al recono que llego en el mar! Hoy con mi camiseta también tengo el tambor y unos papelitos con la motivación Ya estamos preparados ir a ver al campeón y tengo una corte para el único llorón Yo te quiero con locura y pasión Te llevo en el alma un gato, aquí en la espalda y en el corazón Yo te quiero con locura y pasión Te llevo en el alma un gato, aquí en la espalda y en el corazón Yo te quiero con locura y pasión Malas y pierdes o ganas de sufrir Dice, quería copia casera, quería copia casera ¡Espajero! Saludito a la gente que está escuchando la radio también con los 40 Y para la cancha me voy, me voy a alentar al equipo que llevo en el corazón Voy con mi camiseta y también tengo el tambor y unos papelitos con la motivación Ya estamos preparados ir a ver al campeón y tengo una corte para el único llorón La droga y gente de un sucio dinero, mis sentimientos no pueden cobrar De la cuna a la cancha, de la cancha a la luna, levantemos la copa y cantemos de parar Y dale, 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 que... ¡Santa fea! Dale, 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 que... ¡Santa fea! Dale, 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 que... ¡Santa fea! ¡Dice! Yo te quiero con locura y pasión Te quemo en el alma o tatua que desvaya en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas y que besos ganas de sufrir Y ahora sí, ahora sí Yo te quiero con locura y pasión Que llevo en el alma o tatua que desvaya en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas y que besos ganas de sufrir Y ahora sí, un, dos, tres, cuarteto, 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 cuarteto ¡Bójale, bójale, 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 bójale! ¡Y bailen cumbias! ¡Y bailen cumbias! ¡Ah, sí! ¡Dando viola! ¡Muévame la cola! ¡Muchas gracias! ¡Somos Santa Feria! Esta es la gran fiesta del Cratch Power Music Para todo Chile, para todo el mundo a través de los 40 Hay la impresión... Y loco para dos Chao, gracias Oye, me estaba comiendo uno, pues bueno... Queda bueno! Quedaba buena canción El público pedía otra Eso es lo que pasa La honestidad del artista Vamos a hacer la cortita con esto que dice ¡Aso! ¡Sigue de cachorra! ¡Y ahora sí! ¡Vacilar! ¡Vacilar! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Vamos a buscar las esferas del dragón Vamos a buscar Vamos pa' la esquina No quiero hablar más de amor Un drogadicto sin drogas y me he quedado Tengo que aceptar la pena y el dolor La derrota y la traición Con esto aprenderé Y no volver a caer en la trampa de tu corazón ¡Aso! ¡Síguete, cachorra! Quien es un año en tanto Que lo que ha quedado en paz Que se te va sembrando Que es un rico que canto Ya vamos entrando Que esto no va acabando Vamos a encontrar Ya no se mezclan ¡Qué rotación es! ¡Suscríbete! ¡Bajo la casa de Mane! ¡Chau, gracias, nos vemos! ¡Chau, chau, 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 chau Oye, increíble, estamos con los chiquillos de Santa Feria, estamos con el pollo, el vocablista, ¿cómo está el pollo? Bien, súper bien Oye, ¿cómo sentiste el escenario? Yo estaba al lado de usted y en realidad la energía que transmiten, increíble Bien, bien, estaba ahí Siempre súper con un nervio Una ansia por tocar Pero tranquilo, con mucha gana Oye, qué bueno El público acá lo vimos bien metido con la banda, buena onda Cuéntame un poquito qué es lo que viene para este año Santa Feria Las próximas presentaciones en el verano me imagino que están full por todos lados Sí, en febrero ya se vienen alrededor de 18 fechas Estamos esperando ahí que sea lo que sea Con el tema de los incendios porque hay algunas que se están bajando Entonces, nada, si la municipalidad cancela su evento se entiende Pero para que la gente no se alborote porque no vamos Perfecto, por el momento lo que comentaba es de los incendios ¿Santa Feria está en algún show a beneficio o están viendo eso? Sí, fuimos este miércoles a Chiletón Constantemente estamos subiendo afiches de eventos De los lugares donde se está juntando ayuda También estamos ahí cerrando un par más de eventos Pero sí, o sea, como lo que decía Esto es responsabilidad al final O sea, la gente solo actúa por instinto Uno siempre comparte el dolor Entonces, yo creo que esto lo va a parar el pueblo, la gente Y un poco la dinámica, ¿no es cierto?, del sistema Vale, oye, estamos conversando en vivo y en directo Por las antenas del asiento 1.7 con el vocalista de Santa Feria Cuando se acaban de bajar del escenario ¿Le querés dar algunas palabras a la gente que nos escucha En todo el territorio nacional? Sí, que estemos tranquilos, atentos a lo que vaya a pasar Con respecto al sur Que vayan a colaborar Que vayan a dejar bebida isotónica Barras proteicas, palos bomberos Harta agüita, sin gas Alimentos no perecibles Ropa, útiles de aseo No sé, los que puedan aportar con billetes Que lo puedan hacer Cada uno tendrá su manera Pero no nos olvidemos Se viene un año bien potente Así que con respecto a esto Una catástrofe gigante Gigante y más que nada eso Decir otra cosa sería un egoísmo con la gente del sur Perfecto Pollo, muchas gracias Vayan a disfrutar ahora con los chiquillos Marti, Coque, Claudio Estamos listos acá en el escenario Estamos esperando la presentación ahora de Villa Cariño Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!